Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con nuestras noticias del FC Barcelona porque obviamente Joan Laporta sigue trabajando para el mercado de verano de este mismo año y ha salido un jugador, una joven promesa que ya está jugando en la Bundesliga pero antes de seguir te pido que te suscribas a mi canal si quieres que te esté informando de las noticias del FC Barcelona Bueno, el FC Barcelona ya está moviendo algunas fichas obviamente en este mercado invernal mismamente ya Joan Laporta lo ha dicho que ya está moviendo fichas, ya está trabajando para conseguir buenos jugadores para el mercado de verano y según ha desvelado el diario Wild allá de Alemania Florian Wirtz es un mediocampista del Bayern Leverkusen que es uno de los deseos de la Secretaría Técnica del FC Barcelona De hecho, el propio jugador ha expresado abiertamente el deseo de ser culé diciendo lo siguiente Desde que era un niño siempre he querido jugar en el Barça Nada ha cambiado en ese sentido Lo bueno es que todavía me queda tiempo para lograr ese objetivo comentó el joven jugador alemán Actualmente no parece que el Bayern pues obviamente lo deje escapar ya que ha renovado hasta 2026 y en Alemania apuntan a que una salida de él no se va a producir antes del 2023 Wild es el tercer futbolista más joven en la historia de la Bundesliga en debutar y en su momento fue el más joven en marcar Desde la media punta el alemán ha encandilado a todos sus espectadores en los últimos dos años en la élite comparándolo incluso con Toni Kroos y la verdad que el jugador es espectacular porque tiene unos números que obviamente enamorarían a todo club y obviamente el FC Barcelona no es el único club que está interesado en él obviamente el Bayern de Múnich es uno de los interesados y seguramente pues puede que acabe allí porque el Bayern es un equipo pues que siempre se llevan los grandes jugadores tanto como Real Madrid, como Barcelona como Manchester United y todos estos equipos es un jugador que tiene 18 años y mide 1,76 metros obviamente es alemán y ha jugado un total escuchar un total de 27 partidos contando la Europa League y la Bundesliga obviamente y ha marcado un total de 10 goles 7 de ellos siendo en la Bundesliga y ha dado 13 asistencias 10 de ellas siendo en la liga local tiene unos nuevos unos buenos números perdón para ser tan tan joven la verdad que es un jugador que le gusta jugar al toque tiene muy buena salida de balón le gusta regatear le gusta dar pases al hueco que eso es importantísimo últimamente bueno ayer o antes de ayer en el partido de Pedri Pedri dio unos 3-4 pases que nadie se esperaba y fueron espectaculares al hueco da muchas asistencias como podéis comprobar y le gusta obviamente jugar al espacio cosa que ya hemos dicho antes es un jugador que su valor principal que la verdad que este es el problema es de 70 millones y el FC Barcelona creo yo que no lo fichará esta temporada ni la próxima y yo creo que si no baja su valor va a ser bastante complicado obviamente a no ser que se haga un intercambio de jugadores y es muy polivalente porque su posición principal obviamente es de medio centro ofensivo pero puede jugar de media punta y de extremo derecho la verdad que tiene unos números impresionantes que yo creo que podría acabar en el FC Barcelona ¿por qué no? pero obviamente la pregunta que no tenemos que hacer nosotros si es que necesitamos algún jugador de estas características o a un jugador mediocampista viendo lo que tenemos en casa como por ejemplo con Pedri con Nico con Gaby con Frenkie de Jong y obviamente con Busquets que obviamente ahí yo es el único jugador que yo le buscaría un sustituto Sergio Busquets obviamente en este canal hemos dicho un montón de veces cuál sería desde mi punto de vista el sustituto ideal Frenkie de Jong pero bueno obviamente estos últimos partidos Xavi Hernández lo ha puesto en esa posición y lo ha hecho bastante bien porque es un jugador que saca muy bien la pelota desde atrás con Koeman hay que recordar que había veces que lo ponía de central o lo ponía en el medio de los dos centrales cuando jugaba con un 3-4-3 o un 3-5-2 Frenkie de Jong era el encargado en sacar la pelota desde atrás o sea que tiene muy buena salida el holandés yo lo ficharía hombre tiene unos números espectaculares eso no lo puede negar nadie para la edad que tiene pero obviamente pues ahora mismo no lo ficharía obviamente el deseo de Joan Laporta es fichar un delantero top todos sabemos cuál es pero bueno se lo mejor en unos años el jugador está disponible aún yo no lo vería con malos ojos obviamente siempre y cuando Frenkie de Jong baje a la posición de Sergio Busquets ahí yo ficharía a este jugador mientras tanto pues yo pienso que no nos haría falta viendo la cantera que tenemos pues no tendría sitio porque Pedri es espectacular y Gaby es más de lo mismo y Nico más de lo mismo obviamente aquí Nico es el que más está sufriendo eso porque al principio de la temporada lo ocupaba bastante bueno cuando llegó Xavi mejor dicho lo ocupaba bastante y obviamente pues se ha decaído del once titular y bueno Xavi lo ha ocupado más o menos siempre como el jugador número 12 número 13 en el campo no sé qué pensáis vosotros chicos si os gusta este jugador la verdad que tiene unos números impresionantes déjamelo aquí en los comentarios dale un buen like al vídeo suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo